PPD abre candidaturas para la presidencia. Partiendo de esa premisa, le damos la bienvenida a Alex El Chapo. El Chapo, buenos días, buenas noches. Estamos de noche, creo que estamos allá en la radio. Eso es así, mi hermano. Gracias por la invitación. Siempre que, para mí es un placer que siempre que me invites, pues estaremos dispuestos a analizar los temas que tienen que ver, ¿verdad? Con nuestra colectividad y los asuntos más bien políticos que surgen también en nuestro municipio de Yauco, ya que fugimos como legislador municipal por el Partido Popular en minoría, pero estamos aquí haciendo el trabajo responsable y primero, pues, dándole siempre la gloria y las gracias a Papa Dios que nos brinde la oportunidad. Sabes que estamos en nuestro ministerio también en la radio, que gracias a Papa Dios también nos hemos integrado a La Buena 1330. Chapo pertenece a la familia de La Buena. Chapo es legislador municipal dentro de la legislatura municipal representando a su partido. Él es legislador de minoría. No es portavoz, pero es legislador municipal allí en la legislatura municipal. Chapo, comienza... ya vimos el titular. La pava va rumbo... Hubo una reunión ayer, me parece que fue, donde se intentó cambiar la fecha para abrir las candidaturas para presidir el Partido Popular y presidir la Junta de Gobierno del Partido Popular. ¿Verdad? La Junta de Gobierno es. Sí. Entonces, pero no hubo cambios. Mañana abren las candidaturas. Poncha otra vez allí. Ahí está. El PPD abre candidaturas para la presidencia y la Junta de Gobierno del Partido. Chapo, hay unos cuantos líderes que ya levantaron la mano y están aspirando. Se trata Jesús Manuel Ortiz, representante por acumulación. Juan Zaragoza, senador popular, que quiere ser miembro de la Junta de Gobierno y va a aspirar a la presidencia también. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, levantó la mano, dice que va a aspirar a la presidencia del partido y eventualmente a la gobernación desde su punto de vista. ¿Cómo ven este proceso que apenas está comenzando? Ya mañana se abren las candidaturas. Mira, bien, Junior, hablando de este es un tema muy interesante por demás. En este momento como tal, viéndose de que partido de la premisa, de que estamos un poco rezagados en el ámbito de activar las masas, de activar el equipo de funcionarios y plataformas de gobierno. Yo entiendo que dentro de esas figuras, hay tres figuras, pueden surgir más. De aquí a un mes pueden surgir algunos que otros candidatos. Puede ser que de esos tres candidatos se vayan prácticamente desintegrando, viendo las fuerzas de uno o de otro, como pasó la vez pasada cuando se abrieron candidaturas en aquel entonces, que participó Robertito Prats, Juan Zaragoza, estuvo también este Carmen Yulín Cruz, estuvo también este Eduardo Batia Gautier, Charlie Delgado Artieri. Que fue el que prevaleció. Que fue el que prevaleció. Y poco a poco, pues, Prats se fue desintegrando, que creíamos que tenía un potencial para estar allí peleándose las posiciones, se fue desintegrando, luego Zaragoza se echa hacia un lado y corre para el Senado. Ahora, pues, vemos en esta otra segunda oportunidad que Zaragoza tiene para, viéndose de una persona mayor, viéndose que ante los candidatos que están fugiendo, como lo es Juan D'Almao, como lo es en este caso, en este caso Jennifer González y en el caso de Pierluisi, que sabemos que ese pareo está todavía en una disyuntiva, que entendiéndose allí, pues, la primaria la vemos prosperar. Vemos que va corriendo velocidad. Y como lo dijimos hace unos años atrás, que me acuerdo que cuando comenzamos a ver los podcasts, que fue tan pronto terminaron las elecciones, en el mes también que fue en el segundo podcast que estuvimos, que yo te dije, Jennifer hay que tener, pues, acuérdate que ella viene ocupando unas experiencias políticas, que en ese caso, pues, si vamos a ver, estamos hablando, lo estamos hablando objetivamente, sin que vayan a pensar, Chapo García está haciendo campaña al PNP, no, 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 con cuidado, ponle un freno. Lo que quiero decir es que es una candidata fuerte. Que siempre ocurre lo mismo. Tienen unas aspiraciones, pero dicen, el tiempo dirá, en este momento te digo que no, en este momento te digo que no, o qué sé yo qué. De hecho, Jennifer González, en un meeting, engañasco, dijo algo que estremeció al gobierno de Pierluisi, porque ella, como quien dice, le dijo a los que estaban allí, no se preocupen, que si los amenazan que los voten, que queda poco tiempo, qué sé yo qué, entonces, pues, eso como que formó un poco de roncha. Pero, retomando, el Partido Popular, es bueno, no es bueno, una gran cantidad de personas aspirando, ¿cómo tú lo ves? Desde tu punto de vista, es bueno, dos, tres, cuatro, cinco candidatos a una primaria por la presidencia del partido y eventualmente para la gobernación. Bueno, vamos a partir de que el candidato sea Pierluisi. No, pero en el... Ajá. Vamos, vamos, tenemos que analizar, vamos a analizar, poniendo la perspectiva que el candidato no sea, la candidata no sea Jennifer, y sea Pedro Pierluisi. Un ejemplo. Hay tres candidatos del Partido Popular Democrático. Hay que ver cuáles de esos tres candidatos pueden unir las masas del Partido Popular para entonces irse en una línea para entonces irnos a unos otros procesos. Primero hay que entrar al proceso de primaria para la presidencia y luego va a surgir la presidencia, de allí el candidato que va para asumir la responsabilidad de correr para la gobernación. Si es así, ¿verdad? Hay tres candidatos, Jesús Manuel Tí, excelente, representante, un joven que viene subiendo escaleras, viene subiendo poco a poco, va cogiendo mucha fuerza, creo que es el candidato en este momento no estoy diciendo que, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis de lo que hemos visto en los últimos meses que más activo está haciendo los movimientos políticos, haciendo conversatorios, haciendo reuniones, haciendo actividades close, pero las está haciendo y en ocasiones pues las publica y ya desde un principio desde que arrancó el cuatrenio se decía de que si Charlie Delgado no iba o él era el que iba a ser el candidato o lo que sea, era lo que se estaba escuchando, pero aquí estamos viendo Juan Zaragoza, un senador, ¿verdad? Que aunque en la pasada primaria se retiró o se huyó, porque aquí rápido en la política él no quiso pues a lo mejor seguir adelante dándole espacio a lo mejor buscando otras oportunidades y bueno, lo hizo muy bien y lo está haciendo excelentemente en el Senado. Una persona con una capacidad si vamos a hablar políticamente, administrativamente y electoralmente es uno de los candidatos sumamente sólidos en cuanto a ¿verdad? Ahora hay que ver ¿verdad? cómo se van a perfilar estos candidatos. Carmen Maldonado es la vicepresidenta del Partido Popular, ya tú ves que ella tiene un standing de ser vicepresidenta, ser una voz fuerte como mujer, dentro de su estructura como alcaldesa, ser una excelente alcaldesa en la montaña, allá en Morovis, y en este caso si vamos a ver pues no la estamos viendo a Carmen en este momento ¿verdad? lo que Carmen aunque ella está lo había dicho hace unos meses atrás no la vemos muy activa muy activa en que todavía no ha visitado los municipios o sea y esto es algo que hay que tiene que ella pues saber que hay que adelantar la carrera. Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-6922 Una empresa en las manos de Dios El desvío 1 detrás del ñato Ramírez Yauco 856-2215